bueno señores cómo están ustedes espero que estén súper que me da bien hoy venimos reaccionando a esto un tema que se polemizó de momento y que tenemos que agradar ciertas cosas porque la historia no puede ser cambiada ok vamos a ver mira mira esto es el programa de gente y vamos a reaccionar a lo que pasa aquí a lo que se dice acerca del reparto cubano vamos allá hoy lo que era el cubatón y que nos puede arrojar luz acerca de esta de este fenómeno cubano que está sucediendo el stack creo que ahora hay una voz de autoridad con el reparto y lo que era el cubatón y que nos puede arrojar luz acerca de esta de este fenómeno cubano que está sucediendo él bueno dice que es una voz de autoridad para ser una voz de autoridad creo que tiene que estar bien informado de lo que está diciendo vamos a seguir está que creo que ahora mismo está en miami recibamos con un fuerte aplauso aplauso directamente de flow la zona a núclea se le llaman reparto con cubatón el reparto cuál es la diferencia pregunta clave cubatón el reparto cuál es la diferencia solamente antes del cubatón existía otro sabe otro ámbito musical urbano afuera pero yo creo que a partir del del cubatón que fue una nueva una nueva cepa de chamacos que salieron para la calle a hacer música urbana donde desplegó y su impacto lo que es el género urbano en cuba te está hablando principios de los 2000 2010 2009 ya está leopo me voy a la mierda bueno vamos a pasar por ahí a ver él dice que el cubatón fue unos muchachos nuevos que salieron a hacer música alrededor del 2009 2010 espera esta imagen que tú ves aquí arriba es se llama cubatón fue un disco producido por topaz sound ellos eran de europa no me recuerdo qué país era topaz sound ellos vinieron a cuba hicieron este disco en el cual estuvieron los artistas que más tenían impacto en ese momento y no hacían reparto eran candy man y la familia que eran candy man gago man y pucho man cubanito 2002 clandestino topaz sound lógicamente el médico del rap si ese que cantaba el chupa chupa porque canta chupa chupa y control cubano otro grupo santiaguero que también estaba durísimo en el reggaetón en ese tiempo era reggaetón era un reggaetón más bien con influencias de puerto rico y de jamaica de panamá no tenía nada que ver con el reparto este es el disco original de cubatón que de hecho se le hizo también otra parte otro disco que creo que estuvo dedicada en fin eso que está diciendo que eso comenzó en el 2009 2010 está erróneo el cubatón es alrededor del año del año 2003 2003 tal vez 2004 el cubatón y los los exponentes están presentes o sea está un bíblico coleando ahí está candy man que te puede dar bien clara esa información lo que pasó la tonera reggaetón en cuba exacto el cubatón vino siendo el reggaetón de ustedes pero obviamente él adoptó la palabra cubatón porque cubano cuba en cuba nunca se le ha llamado cubatón al reggaetón eso es erróneo yo nunca he visto nadie yo vine de cuba hace año y medio y yo nunca digo y vamos vamos al cubatón o estaba bailando cubatón ese nombre después se utilizó para darle este nombre al movimiento ya en miami para hacerle digamos un festival una manera de buscar negocios de llamarlo de alguna manera pero nunca se le ha llamado cubatón como tal eso era más bien una cuestión de negocio de organización pero nadie en cuba dice pues voy a bailar cubatón eso no existe batón como reggaetón cubatón entonces era con banda ahora compito como brother eso es lo que siempre se ha diferenciado el género urbano de cuba en cuanto yo creo que al resto es que por ejemplo si tú vas a un concierto en vivo de un artista urbano de cuba cualquiera te estoy hablando desde uno que está comenzando hasta uno que ya está formado oye lo que acaba de decir acaba de decir que cualquier artista urbano cubano trabaja con banda y eso no es cierto eso no es cierto yo no sé a qué parte de cuba se refiere porque cuba tiene 15 provincias y un municipio especial o son más provincias ahora son más provincias porque ahora son más llaves que hay provincias entonces 16 provincias y un municipio especial o sea la mayoría de los artistas urbanos en cuba no trabajan con banda porque para tú tener una banda tienes que tener un ingreso un público que vaya a verte para tú poder sacar esos gastos de músico entonces lo que sí sucede es que los artistas que son populares si trabajan con banda es cierto y a veces más que reggaetón parece timba lo que están tocando pero no todos o sólo lo que pueden costear lo lo que le es productivo hacerlo este tocan con banda cuando te hablo de banda de metales no no todo mano parece básicamente parece una banda de un artista de salsa pero obviamente no lo es en el botón tú sabes lo que hacían para todos para todos los que están ahí de puerto rico principalmente brother estos panas cogían las pistas ustedes en los tiempos vacíos vamos a poner que en el tiempo vacío que tenía la pista cogía picaban pegaban y eso se llama sample y se hace hace muchos años en la música eso en cuba se está haciendo desde yo tengo memoria de que estoy en la música del 2003 antes del 2003 ya se hacía ya se hacía ya hacían una pista de reggaetón para hacer su música campeón james brown james brown por ejemplo garcía había un dúo que se llamaba chacalía que me parece un montón al origen del hip hop no de verdad estoy mamando sigue literal mano entonces a raíz de eso salió una nueva la cepa sabe que hizo que empezó a hacer fuerza en el género urbano por ahí en muchos grupos que hoy en día se han vuelto muy grandes por ejemplo gente de zona que me imagino que ha escuchado gente zona osmán y garcía había un dúo que se llamaba chacalía carta el el tiger que era los principales es decir se empezó a hacerse una explosión grande de género urbano en cuba la explosión del género urbano en cuba el primer grupo en pegarse con reggaetón fue marca registrada fue marca registrada y el primer artista en hacerse famoso en toda cuba fue candy man o sea está él está hablando de algo que realmente no está informado está hablando de cuando chacalía carta de cuando el príncipe o el tiger y está dejando a atrás toda la historia después de candy man que vino después se pegó el médico cubanito 20 02 todos estos artistas que hicieron historia y había un problema y siempre ha habido un problema y es por el cual yo creo que no llega al oído de ustedes y por eso obviamente creo que me trajeron aquí para poder explicar sobre la diferencia de lo que decían los otros días sobre el dembow y el reggaetón cubano pero por qué no ha explotado pero no es un no es un listo y es que hay que aclarar algo ya es decir la manera de cantar tiene que ver con el reggaetón pero ya en cuba no se hace mucho reggaetón y es totalmente cierto ahora lo que se hace reparto el reparto está viene más influenciado de la timba tiene de la timba tiene de reggaetón pero ya no tiene tumba tumba hay veces que algunos que sí lo hacen pero lo que más se está haciendo es el reparto que sé que se usa la base de la timba la clave cubana las palmas entiende no tiene tumba tumba historia de que en cuba hay un sabe hay una hay un gobierno que ha acabado con ese lugar y no le ha dado acceso a lo que de verdad puede ser posible la ayuda hacia en este caso vamos a poner a la música las grandes plataformas de música streaming no llegan a cuba en cuba no hay char sabes de vamos a poner spotify deezer no sé no eso es cierto la el principal motivo porque la música cubana no tiene más explosión no tiene más exposición es porque nuestro mismo público no puede consumirla en números o sea no tenemos mercado no tenemos mercado porque en cuba la persona o bien la música la descargan la tienen en el teléfono y así es como la escuchan en cuba para usar spotify hay que usar un vpn para o sea no hay números si puedes ver youtube youtube sí pero hay muchas cosas muchos servicios a los cual no puedes tener acceso entonces tus números lógicamente son pequeños no pueden ser grandes no no entran en cuba en cuanto a tener sabe ser acogida no hay chart de cuba no hay nada de eso entonces qué es lo que pasa que ese cubatón ha venido empujando 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 pero de la manera en la que ha podido como quizás le tocó a ustedes en aquellos tiempos lo que de una manera obviamente diferente sabe por ejemplo la misma casa de la música en cuba no reconoce o no reconocía esos artistas no los querían dejar tocar legalmente ni firmar porque obviamente era una música que iba a contra de sus gobiernos quiero que era quiero leer quiero leer algo en tu cuando tú poste hasta el vídeo de realengo uno de los comments es de un usuario que se llama el nene wolf 21 y dice el problema es siempre el mismo en cuba no hay internet y no hay comercio exacto es de lo que te estoy hablando él sabe en cuba obviamente hay un comunismo y ese comunismo una de las de las puertas que le cierra a su gente es no dar acceso a ver el mundo en este caso la internet la internet ahí estamos de acuerdo completamente ahí estamos de acuerdo hasta lo último es la puerta al mundo brother cuba hasta hace cinco años que está empezando a tener internet más o menos para que tú entiendas estamos no vamos a hace cinco años no vamos a aclarar vamos a hablar en cuba se está teniendo internet primero fue en los hoteles que uno había un programita que no usaba para conectarse a la antena de los hoteles pero ahora mismo no recuerdo que era muy lenta la conexión y ahí uno iba a conectarse a los a los joven club de computación que era bastante caro conectarse una hora eran como como 50 pesos y bien recuerdo y recuerdo bien y ahí fue que vino la 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 etapa de la wifi en los parques y después más hacia adelante vino el tiempo de los datos móviles pero no hace cinco años no hace cinco años hace yo me estoy conectando internet en cuba desde hace más de 10 hace como 10 años como 10 también tiene que ver que yo a mí siempre me gustó lo de la tecnología y eso ok en el 2024 entonces es obvio que toda esta música empezó a ser fuerte la música ha venido creciendo a la raíz de los años pero en los últimos digamos que 10 años se ha vuelto más grande por el mismo streaming live por el mismo streaming live de de la de las plataformas es decir de sabe de los streaming de spotify de youtube de todo eso en cuba sabes lo que le está dando fuerza también a la a la música cubana que hay mucho que hemos emigrado y ya los que emigramos empezamos a tener acceso a estas plataformas empezamos a generar streaming y entonces los números empiezan a mejorar lógicamente tenemos 10 millones de personas en cuba que no pueden hacerlo lógico y somos afuera un poquito pero ese poquito ha ido creciendo y va creciendo un poco la comunidad cubana afuera del país bueno y nada de eso en cuba y personas más o menos para que entienda que no conocen que lo que es un youtube más o menos para que entiendas entonces qué es lo que pasa cómo afecta esto a la plataforma de música con en cuanto a artistas que no tienen el break de mostrarse si me entiende yo es que nuestro principal público no nos puede consumir y nuestro principal público no nos puede consumir no hay negocio no hay negocio porque nadie te va a consumir más que tu gente es así entonces a mí me han hablado de uno de unas cajas que no es menos cierto de que cuba siempre ha sido un país bien fuerte en lo que es la música en este caso el género urbano parte desde desde la timba y el reparto empieza a evolucionar siempre estuvo siempre hubieron chamaquitos en el momento del cubatón cuando el cubatón era vamos a ver qué es lo que está diciendo vamos a ver fueron chamaquitos que lo defendían pero no eran escuchados porque eran la minoría eran un par de muchachos en ese entonces pero cuáles son los muchachos que él está hablando que defendían el cubatón el reparto yo no sé voy a un chamaco que existe hoy por hoy que quizás lo ha escuchado su nombre chocolate bueno vamos allá vamos allá porque la historia esta no está bien contada claro para mí eso exacto el chamaco empezó yo creo que fue uno de los primeros para no decirte yo creo que el primero pero es uno podemos decir que de los primeros pero antes que se realizara antes que se afianzara el género como reparto como lo que es ahora hoy en día como lo que es hoy en día existió un elvis manuel un elvis manuel que se juntaba con el micha y hacían temas para los repartos era envases de reggaetón incluso eran envases de reggaetón boricua ellos incluso tenían el hay un tema que tenían que era sobre el background ustedes se recuerdan que hubo un disco que el unitoons sacó los los background y como que los regaló para que todo el mundo cantara algo así ese disco fue muy usado en cuba y ellos tenían un tema que se pegó que era la tuba era creo que con el background de el exifido de no sé si era del recuerdo el tema pero sé que era del exifido bueno entonces ellos cantaban y ahí se vino gestando una una nueva una nueva cepa de artistas urbanos de la habana que en la habana fue que empezaron a hacer todo esto del movimiento repartero y chocolate se destacó muchísimo en estos vuelos de los de los más duros y sigue siendo lo más duro del reparto cubano era algo de hecho bien marginal o sea la manera de hacerlo era bien marginal el reparto que se escuchaba antes no es que se escucha ahora ahora está más pop pero sí sí 100% te puedo decir que es el tipo que ha defendido ese estilo musical de de por vida siempre lo defendió mano al punto de que enrique incluso el tema que da como el cambio el cambio ya verdadero ya hacia el reparto hacia el el tema con que solamente usa la base de la timba no usa reggaetón para nada fue cuando el onahona dígame alguien si estoy equivocado el onahona de harrison cuando el onahona que eso fue una locura ese tema fue pegado durísimo harris se pegó pero brutal que estaba chocolate en la cárcel y fue brutal lo del onahona ese ahí fue que se empezó a hacer el reparto sin base de reggaetón en algún en algún momento del del broder yo creo que fue ante la cuarentena para acá como una como dos años ante la cuarentena sin más no me equivoco empezó a haber una transición que se empezó a notar de entre el reparto y el cubatón ok en este caso te hablo que fue chocolate con como que se llama la canción del pana espérate bajanda tienes que y antes de bajanda ya habían diez mil millones y reparto diez mil millones de reparto ya había ahí estaban todos esos muchachos aparte de ahí estaba en todos los temas que sacaron como se llama esto y mencionar a los de chocolate ahí estaban todos esos muchachos with day se me olvidan los nombres por supuesto el lobo quindogua recuerdo lo demás que buscarla una canción que se llama bajanda bajando una de las canciones que empezó si bajanda una canción de las que tantas de las tantas que el pana hizo que empezó a marcar ese impacto en el reparto ok a raíz de eso los chamaquitos que venían empezaron a hacer fuerza hacer fuerza en y acá hay uno que se llama harrison que está súper fuertísimo que está haciendo reparto también cuando salió bajanda ya harrison había harrison era harrison ya entonces ahí es donde empieza a evolucionar o haber un cambio entre el cubatón y el reparto y empiezan a salir más chamaquitos a defender pero está totalmente errado que está errado lo primero que yo creo es que mira que gente debería preguntarle a una persona que haya vivido la música en cuba como tal porque este pana realmente no conoce bien la historia no la vivió imagino que iba hace años fuera de cuba y no vivió ninguno de esos procesos él está diciendo que después que bajanda fue que vino la furia cuando vino bajanda antes de bajanda ya chocolate había sacado el guachineo y el guachineo se había vuelto bien internacional y antes del guachineo ya habían otros temas o sea todos los que lo que cantaban todos esos muchachos will day el otro harrison todos ellos estaban pegadísimos y los cien mil más que no sé ni cómo se llaman o no me acuerdo al punto de que para no darte esa historia tan larga porque estaríamos diez días aquí hablando ya hoy en día el 90 por ciento de los artistas urbanos de cuba están haciendo reparto el mar y es una música muy rica broder una música música porque musicalmente porque no ha cruzado esa brecha que quizás popularmente o quizás yo lo digo porque estamos geográficamente más cerca de los dominicanos pero me da la impresión que que el dembow ha cruzado la brecha pop más que el reparto quizás estoy loqueando repito quizás estoy hablando de una burbuja puertorriqueña somos vecinos de dominicana quizás no pero pero porque tú crees que yo no he percibido esa esa brecha cruzada por el reparto eso te la voy a responder yo chente por lo mismo es siempre por el encierro que tenemos en cuba no tenemos mercado porque nuestros propios nuestra propia gente no puede escuchar nuestra música en plataformas digitales entonces no hay negocio no hay negocio y cuando no hay negocio a nadie le interesa colaborar contigo es sencillo o sea no hay business en la jugada no hay plata sencillo como eso y mucho más que los cubanos hemos estado encerrado que es difícil salir de cuba y ahora que estamos saliendo es básicamente la respuesta quizás es colaboración en mi casa que no hay colaboraciones con no te lo voy a poner te lo voy a poner fácil ok los los primeros artistas que tuvieron la oportunidad a porque esa otra y bueno siempre disculpa que toque esta parte pero bueno obviamente es parte de la historia de cuba no se puede salir sabe de que tú voy a un avión me voy para miami y dos días eso no pasa eso es una cosa totalmente loca tienes que venir en barco la gente se ahogan o de ellos una historia larga pero bueno partiendo de ahí los primeros artistas que han tenido la posibilidad de salir de cuba obviamente no eran de reparto eran artistas del cubatón porque fueron los primeros que empezaron a hacerlo entonces cuando esos artistas llegan no hacían reparto pero estaban aquí o estaban en europa estaban en otros países no ahora cuando el reparto empieza a evolucionar que lo que pasa que esos chamacos tienen que darle duro para poder lograr salir de cuba el impacto que puede tener el dominicano en diferencia del cubano por ejemplo poniendo el ejemplo del dominicano es que cualquier dominicano que sea artista sea nuevo o sea de viejo en la música puede coger un pillar y viajar a puerto rico y hacer su carrera es decir sabe hacer un proceso rápido y poderse dar a conocer dentro de puerto rico el cubano no el cubano no tiene esa posibilidad me entiende de poder llegar otra cosa la internet si las plataformas las grandes plataformas no tienen fuerza o no están posicionadas dentro de la isla es imposible que llegue al oído de más personas porque saben no están ahí no 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 están presentes dentro de la isla y número 3 bro creo que es un género que todavía está en crecimiento se está limpiando porque es también es otra cosa que empezó diferente empezó un poco más agresivo hoy por hoy hay muchos artistas que están haciendo reparto pero un reparto romántico que te dije te dije un reparto más pop esa es el resumen eso más pop super cool super comercial se los recomiendo que lo escuchen por ahí están chamaquito charlie ojairo dani o mi que visitó orleni brother hay mucho sabe el químico pop y brother hay muchos artistas nuevos que después les voy a enviar una lista para que hagan un poco el research y yo creo que estaría cool que le den la oportunidad de escucharlos porque son artistas bueno oro política de cuba antes de que tú hay el internet en cuba es carísimo o sea si la gente no tiene que comer cómo va a comprar el paquete de internet entrar al chat no sé si no estaba bien en esta vuelta mano pitbull te explico que es rol pimpula al principio con un rol importante porque el que obviamente conoce a pitbull y le da seguimiento a la carrera de pitbull pitbull es un artista que es muy colaborador pero obviamente como como negociante al fin es un colaborador siempre lo dicho yo no soy buen cantante yo soy buen negociante él siempre ha buscado la colaboración que le genera lo que él necesita y en este caso es dinero es popularidad en fin al principio él sí colaboró con ciertos artistas cubanos pero fueron colaboraciones que en realidad nunca llegaron a más allá fueron colaboraciones que increíblemente tú dices bueno un artista de la magnitud de pitbull yo colaborar con él y que la canción no avance es obviamente algo increíble no pero él colaboró con man y así en el taxi y yo que yo sepa la canción tuvo bastante bastante impacto que yo recuerde lógicamente después tuvieron su demanda porque yo eso es un plagio el taxi es una que están copiando están cogiendo algo que no es de ellos real la última colaboración de él fue con un artista cubano nuevo que se llama emawel que tiene una canción súper viral que se llama la triple la triple m tienes que buscarla súper increíble tiene se puso como que con más millones y todo en tiktok que incluso el mismo backbone y una cosa loca y por cierto la aquí pitbull cantó hoy hoy va a cantar reparto tiene que que saber hacerlo tiene que estar metido ahí y buscar todo eso que no tenía nada que ver con el reparto pero solamente se hizo viral en la red el chamaquito está en cuba está jodido y obviamente no tiene la posibilidad de venir para acá y hacer un buen bueno diga eso que está jodido que marco él se sale ahí para él diciendo que tiene el s-23 el s-24 el que le tira la foto a la luna y hacer su vuelta y quizá haberla llevado a otro nivel pero pimple no no ha jugado un rol interesante de verdad que no 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 creo gracias a chino su productor y jay que es el que un poquito más ha estado sabe tratando de ser unidades a yo creo que a la música pero no la mayoría no 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 el mayor por ciento de artistas que hacen perdón cuba tono reparto hoy en día están en cuba están en cuba que no te permite cruzar la boca detrás pero al final era se mantenía encima del reggaetón full 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 era un reggaetón con una sonoridad tipo salsa detrás pero al final era como que ese ese toque de la del cubano si me entiende que el que pero si era reggaetón era una base reggaetón con su bueno vamos a decirle explicarle un poco a la gente lo que es el reparto básicamente usan que usan mucho la clave cubana papá 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 de usar el punto con esta base que de la timba punto y ahí algunos algunos otros elementos no se quita un boom boom algunos elementos pero básicamente es eso no tiene base de reggaetón es lo que te digo por eso te decía ahorita que el cuba tonera en ese entonces en ese entonces de un look si me hago entender ok entonces estos chamacos que salen de ahí la gran mayoría el 98 por ciento obviamente traen eso con ellos si me hago entender traen el caserío traen su reparto traen son chamacos de la calle es un chamaco brother que muchos muchachos sólo ha cambiado la vida mano porque como te digo empezaron agresivos ya hoy por hoy hay mucho y como te digo esto es sin poner por delante de que obviamente en todos los países buenos artistas hay buena música pero bueno tocando el punto de la cubana yo creo que hay ahora mismo con los ojos cerrados 10 canciones que te puedo enviar claramente a que la escuche y medio y tú opinas y media pro de esto esto debería estar en una radio y sin embargo no lo está entonces bueno esto tú lo pronunciar ya está en múltiples ocasiones a obis ahorita mencionamos a obis como una gran historia de superación y no repartir o obis como ya lo como dices tú obis se implanta en allá abajo para texas mensaje con el estilo regional de los de esta gente los mexicanos que es muy fuerte muy puente en buena música pero no él no es un artista que sabe si ha colaborado con artistas de reparto tiene parte de colaboraciones por ahí pero si tú me haces la pregunta de que haya jugado un rol dentro del reparto no y eso molesta dentro del reparto sales y eso molesta no no molesta no creo que moleste no no creo que bueno ven a mí en lo personal yo coherente mente no me molestaría a mí decirlo no no sé si alguien quizás le moleste pues porque obviamente tú sabes como cada cual tiene su crecimiento y todo nada de verdad que número uno quiero agradecerle a bueno caballero mi opinión mi opinión que hay que informarse más cuando estás hablando para un público numeroso y tú estás representando la opinión de muchos cubanos hay que informarse más porque la historia ya está escrita y no se puede cambiar ok mi gente muchas gracias por ver el contenido espero que disfruten esto déjenme sus comentarios recuerden que no soy Messi pero los leo ok damos a ti bendiciones